Hola, ¿estás buscando un reloj inteligente? Te presentamos, el TIC Watch Pro 2020. Este magnífico dispositivo cuenta con 1 GB de memoria RAM, pantalla en capas para larga duración, NFC, 24 horas de frecuencia cardíaca, GPS, seguimiento del sueño, música, X68, además compatible con Android e iOS. El TIC Watch Pro 2020. Tiene una autonomía de hasta 30 días con una sola carga. Esta es una versión actualizada del TIC Watch Pro 2020, 1 GB de RAM, que ayuda al reloj a funcionar rápido y suave, sin retrasos. Wearos de Google hace que el reloj instale una variedad de aplicaciones fácilmente compatible con Google Assistant. Leer una variedad de aplicaciones fácilmente compatible con Google Assistant. Larga duración de la batería. 2 a 30 días con una sola carga. Esto se logra mediante la tecnología de doble capa y dos modos. El modo inteligente le dará dos días de duración de la batería y el modo esencial alcanzará los 30 días de duración. Si el cambio automático al modo esencial está activado, se lograrán 5 días de duración. Seguimiento de su entrenamiento con el GPS incorporado, monitoreo de frecuencia cardíaca 24 horas y contador de calorías quemadas. También velocidad y monitor de cadencia. Google Map disponible y la tecnología de TICMotion permite que el reloj detecte automáticamente el funcionamiento, la marcha rápida sin ninguna operación en el reloj. Acción en el reloj. BNFC y seguimiento del sueño. Utilice Google Pay para comprar directamente desde su muñeca en millones de lugares sin andar por ahí exponiendo su billetera. Descargue la app TICSLIP del Play Store. TICSLIP detecta su sueño y la app Movoi registra su progreso de sueño en detalles. Notificaciones y respuestas. Puedes recibir alertas de llamadas, mensajes de texto y calendarios y enviar respuestas rápidas. Funciona cuando el teléfono está cerca. Respuestas rápidas solo en Android. Puedes recibir notificaciones que reciba en su teléfono. Un dato importante. Movoi es una compañía de inteligencia artificial basada en voz y está definiendo la próxima generación de interacción hombre-máquina. Con el respaldo de Google en 2015, Movoi y Google formaron una asociación estratégica a través de Uberos y Google Assistant. Para ver más detalle de este producto, te dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo. Si no te gusta la información que te ofrecemos en este canal, no te suscriba. De lo contrario, hazlo. Porque cuesta poco, pero significa mucho para nosotros. Muchas gracias.